Mis amigos son una luz, son un corazón, son un sentimiento Mis amigos son palabras que jamás se la lleva el viento Mis amigos son como un sueño, son una ilusión, son como mis hermanos Y cuando me encuentro solo, son los primeros que me estrechan la mano Amigos, hoy hemos llegado a la meta, hoy se cumplen muchas promesas Un mundo nuevo nos espera Amigos, hoy ya no somos estudiantes Ahora seremos caminantes, un brazo y no está por venir Amigos, hoy se acaban ya seis años De peleas, de regaños, de sueños y de ilusión Amigos, son seis años de historias, de amores, de memorias Que hoy convertiré en canción Amigos, hoy se cumplen muchas promesas Amigos, hoy se cumplen muchas promesas